3, 2, 1, tiempo Comparto jambo, te lo digo, soy el mejor Madre mía, es que os voy a reventar con honor Este jambo tiene me da uno menos Y este es el hijo perdido de Mordor Honor de que si mi rap es bueno con la prosa Eres enanito y tú acabas con la losa Tu madre es una puta morza Ya me lo decían, las comparaciones son odiosas Mira, ¿sabes lo que pasa? Ahora mismo que vienes tú con todo el hate Pero bueno, esto es como en los vídeos de crema Porque solo estás aquí por tu flow y por el clickbait Y tú porque eres malísimo, te lo juro Bien, y tú madre mía, te voy a partir, ¿lo ves? Me copia tanto este MC Que en vez de Jordi Bies se tendría que llamar Alan VD No, gracias, te lo juro compañero A ti te voy a decir un conjuro Te lo juro que este le parto en cuatro Y si quieres me te vas en NBA contra el poke Toma conjuro, a la cadabra, a tu madre contra el muro ¿Quieres hacerlo? Yo soy churro, ¿sabes? Yo soy tangana, tengo que follar en la limo En un coche normal, la polla no me cabe Cállate la boca, toyaco Porque la verdad, en esto yo te mato No eres de tangana, pero en la tangana del partido La verdad eres el tontito que hace teatro ¿Por qué me chillas? ¿Por qué me chillas? Ten casquillas y encima ahora fácil para la brisa ¿Por qué me chillas? ¿Por qué me chillas? Y no hables de conjuro teniendo la altura de varita Es que la verdad, niño, me tocan los cojones Es que tú no pasas de los patrones Que no me excitas en los patrones Creo que tendrás que pasar a las violaciones Hablan de teatro Y este chico es tan bajito Que se piensa en lo de ser y no ser Yo soy mejor que tú y te voy a responder Y no hables de teatro Que en estos filtros haces de árbol 3 Cállate la boca Porque ahora la verdad, espera, no me jodas Claro, hago de árbol 3 Lo que pasa es que tú eres el tontito Que te usan para bajar la lona ¡Última! Otra pedazo de mierda Y tu sueño, en verdad, es sacarme una réplica Me la voy a semar con la métrica Y no hables de violaciones Hoy llamo a la histérica ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Hala, hala! ¡Cuánto vive, hermano!